Bueno, desde el punto de vista de los recursos, tiene las posibilidades en tanto la recaudación sabida a través de otras páginas, porque la verdad que en materia de transparencia en la información financiera en Jujuy es una materia pendiente, las páginas no actualizan los valores, no sabemos de páginas oficiales de Jujuy, pero sí de las páginas de Nación, del Ministerio de Economía de la Nación, que se actualizan diariamente, sabemos el goteo de coparticipación y sabemos la coparticipación acumulada, y por supuesto otros organismos técnicos como es el Consejo de Ciencia Económica, han sacado, sacan habitualmente todos los meses un informe de coyuntura, se le llama, suscrito por la presidenta del Consejo de Ciencia Económica, la contadora Blanca Juárez, que además es afiliada del gremio de APOC, cuanto presta servicios en el Tribunal de Cuentas, la contadora y su equipo que relevan datos de la provincia dan cuenta de una evolución de la coparticipación, siempre de acuerdo o sobre la inflación, es decir, y esto pasa en casi todas las provincias, sumado a que el Estado Nacional manda fondos por fuera de ese valor, pero sin contarlos se tiene de acuerdo a la inflación, los recursos en coparticipación, y también este informe da cuenta que ha aumentado también la recaudación provincial de la Dirección Provincial de Rentas, de acuerdo a la inflación, y más todavía, unos porcentajes por encima. Esto es así, o sea, todo lo que es impositivo aumenta de acuerdo a la inflación o más, porque se hace de acuerdo a precios, es decir, las liquidaciones se hacen de acuerdo a facturación y la facturación sigue la inflación o más, porque la inflación se traslada a precios inmediatamente, entonces se traslada a impuestos recaudados y a coparticipación. Entonces, en realidad, no hay una razón que diga, bueno, no hemos recibido un reajuste de coparticipación porque es automática. Ahora, el problema creo que no está en la recepción de recursos, sino en cómo se los destina y cómo se los gasta. La provincia tiene como línea política y es ajustar salarios, lo vino haciendo desde que ingresó hace ocho años, viene ajustando la incidencia de los salarios del Estado respecto del presupuesto, respecto de la coparticipación. En algún momento de la provincia se destinaba un 70% a salarios y ellos se quejaban de esa situación, entonces han ido, a través de los años y de la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los salarios respecto de la inflación, han ido disminuyendo la incidencia del sueldo y termina siendo en la actualidad un 50% solamente de la coparticipación o de los recursos de la provincia, o sea, ha perdido incidencia, y han crecido partidas tales como publicidad, que en este último tiempo ha sido enorme lo que se gasta, tanto en publicidad o pautas publicitarias o pagos en la provincia, a medios que evidentemente tienen una línea editorial positiva para el gobierno, y también a nivel país, a nivel país con la campaña llevada a cabo se ha hecho una difusión de una situación ventajosa de Jujuy, entre las cuales el eslogan está que Jujuy tiene superávit, lo cual también es cierto. ¿Qué porcentaje se distrae en publicidad si es que lo tiene? En porcentaje no es valores, porque se pagan medios y campañas y difusiones, pero es enorme, lo mismo que salió en estos días para la RETA en Buenos Aires, en la que fue escandaloso, 23 millones diarios, en el caso de Morales, algo así de 70 en el caso de la RETA, muy, muy altas pautas, pero además ahora el gobierno en el afán de recuperar su imagen está haciendo subsidios a entidades como ha hecho con los gauchos, sigue haciendo con las escuelas para la fiesta nacional de los estudiantes, para congraciarse o digamos demagogia, digo yo. Con una clara intención, al menos. Es la intención de recuperar imagen, sobre todo pensando ya no en él, porque evidentemente no es candidato, sino de sus diputados, senadores, para que puedan llegar, para que pueda tener su fuerza presencia en el Congreso. Entonces involucra dar subsidios, subsidios, subsidios a distintos tipos de entidades. Creemos que eso es contrario al discurso que dice que no puede dar recomposición salarial. Y no la da bajo ninguna forma, porque pudiera decir, no, el bono tal vez como mecanismo no es bueno, pero hay paritarias, pero hay aumentos porcentuales. Y no, lo que se limita a decir es que los sueldos están bien, que cobramos bien, que no tenemos por qué quejarnos, que en el mes de junio se dio demasiada paritaria, para salir del conflicto hubo ofrecimientos altos, pero eso a dos meses, con la inflación que hay, ya se licuó, y los sueldos siguen estando, ahora están debajo de la canasta y debajo de la línea de pobreza. Pero además ellos suben todo desde el Estado, desde las multas contravencionales, hasta incluso transporte y estacionamiento. O sea, ellos suben todo como si el trabajador estatal realmente fueran millonarios. Eso es lo que también pasa, no solo en las tarifas públicas y en los precios. ¿Autorizaron suba de agua, suba de GESA, suba de todo? A nosotros no nos preguntan si podemos, si tenemos los recursos. Y no nos dejan no pagar algo porque no nos alcanza, como ellos pretenden no pagar el bono. A nosotros nadie nos negocia nada, sube, las cosas suben, y la única posibilidad del trabajador es dejar de consumir, dejar de... y eso perjudica al comercio, deja de pagar sus cuentas en el comercio, se endeuda, se endeuda con financieras que son usurarias, y se agrava la situación financiera del trabajador. ¿Por qué? Porque tiene que... o recorta parte del consumo, o consume a costa de endeudarse, lo cual después le perjudica la situación, porque no tiene maniobra, porque no puede trasladar a ningún otro lado el problema. En cambio, un comerciante o el propio gobierno puede trasladar a precios o tarifas el mayor aumento del precio que paga o del... Y bueno, el gobierno juega a esperar, esperó julio sin aumento, cuando la inflación de Jujuy fue 8%, y ahora esperó agosto, y también líquidos sin aumento están cobrando los compañeros el mismo sueldo que en junio, ahora, en agosto, con lo que ha pasado en agosto. En agosto ha habido una devaluación del 22%, ha habido un traslado a precios de más del 15%, las inflaciones que se empiezan a medir y a publicar para agosto son todas superiores al 10%, ayer Córdoba 12,5%, anteayer Mendoza 14%, todas las inflaciones provinciales que se empiezan a medir. Falta que anuncien la nacional promedio, pero la de Jujuy, cuando se publique, también va a ser, salvo que sea maquillada, va a ser alta, muy alta. Y mientras tanto, el sueldo, bien gracias, valores de junio, e incluso con descuento de días de huelga, que lo hacen, que lo siguen haciendo, a pesar de que los gremios docentes acordaron, con el gobierno hay actas. ¿Por qué? Porque dicen que están desfinanciados. Eso lo declaran abiertamente en las reuniones paritarias. Estamos en rojo. Gracias. Gracias.